¡Hola! ¡Hola! Vine para contarles una historia de candente actualidad Resulta que la semana pasada como cada mañana me senté a desayunar con el diario entre manos y resulta que en la página central vi un aviso que me llamó soberanamente la atención Yo hace una semana no era así de viejo era mucho más joven y recuerdo que lo llamé a Moggy y le dije ¿Qué estás leyendo, Ruperto? Un aviso que salió en el diario ¿Y de qué es? Es una convocatoria de humoristas por un programa muy importante de la televisión ¿Qué programa? Uno que va los lunes y jueves a las 21 por Canal 11 Ah, es mi programa favorito ¿Puedo estar ahí? Eh, mira, Moggy, por primera vez creo que estás a la altura de las circunstancias ¿Y qué puedo hacer? Y acá buscan humoristas que sepan cantar y bailar Yo sé contar chistes ¿Estás seguro? Sí, te cuento uno Había una vez un ñandú ¿Eh? Ah, no, era un avestruz, perdón Necesito ayuda No, no, Moggy, no Con lo que hiciste recién estás sobrecalificado para ese programa ¿En serio? Sí, de todas maneras tendrías que pensar en un personaje, ¿no? Tengo uno pensado Es nuevo y mucho mejor que ese muñeco de dinosaurio Me muero de ganas por conocerlo ¿Cómo se llama? El dinosaurio Bernardino ¡Mira mi traje! Eh, Moggy, te pusiste una bolsa del supermercado en la cabeza No me digas Moggy, me llamo Bernardino Sí, está bien, como quieras Andas subiendo al auto que nos vamos para el casting Aun con la bolsa en su cabeza Moggy subió al auto y nos fuimos derecho por el lugar de la convocatoria Al llegar había una cola no muy grande Pero bueno, al ver que tenía todo Así con un niño me cedieron su lugar Era poca gente Así, tras una breve espera Estábamos frente a los encargados de tomar las pruebas Recuerdo que nos presentamos y... Ven, el que sigue Hola Me llama Moggy y vengo para que... Mirá, mirá, nene, lo único que queda por ocupar es el lugar del oso ¿Y qué pasó con el anterior? Lamentablemente ya no está más con nosotros Pero no te preocupes, este traje ya tiene agujeritos para respirar ¿Alguien tiene una pregunta? Eh, sí, yo... ¿Se pueden tapar los agujeros con masilla, por ejemplo? No, por el momento, bueno... ¿Te querés probar el traje? Sí No entro, Ruperto ¿Pero cómo puede ser que no entre? A ver... Uy, nos olvidamos sacar el cadáver ¡Quiero hacer otra cosa! ¿Qué? ¿Contar chistes? No, cantar ¡Ah, cantantes andamos necesitando! ¿Qué vas a entonar? Un tema de las ketchup ¿De qué? Él dijo de las ketchup ¡Ah! ¡Añagor de lo viñal! ¿Y ahora? Él dijo que va a cantar acereje ¡Ah, un tema de moda! ¡Qué bien, te escucho! ¡Ahí va! ¡Acereje! ¡Iñá! ¡Iñá pipiripiripipi! ¡Me gustó! Lástima que para grotescos ya lo tenemos al gordo con un guante de muñeco Pero bueno, en algún lugar te vamos a ubicar La primera etapa del casting estaba superada pero aún quedaban un par de citas más antes de entrar definitivamente Así fue como una tarde nos presentamos en un estudio para grabar una cámara oculta Estaba todo ambientado como si fuera un canal de cable y recuerdo que empezamos a grabar y... Bueno, vamos a recibir en mi programa cenando con Moggy a la modelo Ana Cipriano ¿Hola? ¡Era una joda! ¡Ahí está la cámara! ¡Corten! 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 ¿Qué haces, nene? ¡Ja, ja! ¡Calló! Pero si ni empezaste... Tranquilo, perdónelo, no es una luz ¡Uy, arruiné todo! ¿Por qué? ¡Porque se enteró de todo! Hace tres meses que se enteró de todo ¡Esta piba tiene contrato para hacer siete cámaras más! Bueno, bueno, que al mesén no lo trata así, es su primera vez ¡Dios! Bueno, vamos de nuevo. ¿Estás listo, Moggy? ¡Sí! ¡Bien! ¡Y ahora recibimos en esta cámara oculta! ¡Corten! ¿Qué pasó? No tenés que decir de entrada que es una cámara oculta ¡Ja! ¡Caíste tú! ¿Qué haces, este pibe? Moggy, por favor, presta atención ¡Ja, ja! ¡Era una jodita! ¡Ahora caíste tú! ¡Tu pibe está loco! ¡Estás mezclando todo! ¿Hacé de qué? ¡Iñá! ¡Iñá! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi! No, basta, basta, basta No servís para esto ¿Y qué voy a hacer? Te tiramos al suelo como un cerdo con el resto de la trupe y te reís cada dos segundos ¡Ruperto, lo logré! La alegría de Moggy duró poco Ahora desde Wood lo dejaron afuera porque según dijeron la producción opacaba todo el staff del programa incluyendo el conductor Bueno, amigos, hasta acá llegué por hoy si quieren escuchen la semana que viene una nueva Moggy Aventura